¡Qué bueno que ya llegaron todos ustedes a este nuevo video! Estamos preparando aquí el set de grabación porque les tengo algo que mostrar que mientras nosotros hicimos la PC Gamer super barata de 150 dólares me di cuenta que con 4 GB de RAM no era suficiente y pensé que estaba dando pocos fotogramas por eso así que hice también unas pruebas con 8 GB de memoria RAM para ver la diferencia entonces el día de hoy vamos a ponerlas a competir así que vénganse para acá para empezar a hablar acerca de ello Como pueden recordar en el otro video que hicimos esta misma semana pues los componentes son los que tenemos por acá va a ser una tarjeta de video HD 7770 esta es de la marca Sapphire utilizamos un Phenom B95 en una tarjeta madre HP que nos costó mucho trabajo tenemos los demás componentes que no son muy relevantes pero aquí teníamos nosotros, no sé si lo recuerdan de otra PC Gamer que hicimos super barata que está por acá por acá esta otra super gamer baratísima ahí teníamos otros 4 GB de hecho fue todo un sufrimiento la otra PC Gamer super barata pero esta fue mucho más sencilla en general fíjense todo el proceso de esta computadora fue mucho más sencilla que la pasada porque nos boteó desde un principio no teníamos complicaciones únicamente fue la complicación de la fuente de poder y otras cositas pero creo que no es muy relevante para este video porque lo que es importante son las memoria RAM estas memoria RAM son DDR3 están todas a 1333 MHz por si tiene algo de relevancia eso para ustedes pues al final de cuentas yo se los digo utilizamos 4 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria RAM para hacer las pruebas que les voy a dejar a continuación que creo es lo más importante de este video así que en este mismo instante vayan a ver las pruebas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!